Al Fondeguilla y Laval Duixó, Castellón, se han despertado con una terrible noticia después de que la deportista Paula Roch Valverde haya fallecido a los 34 años. El cuerpo sin vida de la joven deportista, muy conocida en ambos municipios, fue hallado en una senda forestal hace 48 horas. Paula perdió la vida cuando practicaba una de sus pasiones, como era el senderismo. Hasta ahora se sabe de esa terrible muerte, que Paula salió este miércoles a las 5 de la tarde a caminar por la montaña. Lo hizo en el término municipal de Al Fondeguilla, un territorio que conocía muy bien, según ha apuntado el alcalde del municipio, Salvador Ventura. Paula comenzó en el mundo del ciclismo todoterreno campo a través, aunque también practicó el ciclocross y el ciclismo de carretera. En los últimos años se dedicó al trail y al senderismo como integrante del club deportivo Montaña y Escalada Chibeca de Al Fondeguilla, localidad donde realizó su última ruta. Por ahora no se le ha practicado la autopsia, y hasta que no se le realice la misma, no podrá saberse qué le ocurrió esa tarde para que acabase falleciendo. Lo cierto es que el calor reinante en la zona era muy elevado, y las temperaturas oscilaban entre los 33 y los 35 grados, con una humedad relativa del 80%. Es posible que el calor tuviera que ver en el fatal final de esta joven de 34 años, aunque no se ha confirmado este extremo por ahora. Desde el ayuntamiento de la Valle de Uixó, se confirmó de hace unas horas que la fallecida en aquel paraje era la deportista local. El consistorio publicaba un mensaje en sus redes sociales, homenajeando a esta mujer con un emotivo título, Eterna Paula. En dicha carta abierta confesaron que las sendas, parajes y montañas de la Serra de Espada en el entorno de la vall eran su estímulo y pasión. La preocupación de los familiares de Paula llegó a última hora del miércoles cuando veían que no llegaba a casa, y rápidamente informaron a las autoridades para que echasen a andar un dispositivo de búsqueda por la zona donde creían que podía estar. Finalmente, un familiar de Paula fue el que dio con su cuerpo sin vida, y éste estaba en una sendera en pleno paraje de la Fondemark. Además, el cadáver de la joven se encontraba muy cerca del popular arquétt de Alfondeguilla. Y lo cierto es que los servicios sanitarios acudieron igualmente al lugar para intentar hacer lo posible por salvarle la vida. Pero nada se pudo hacer por esta joven castellonense. Como suele ser habitual en este tipo de casos, la Guardia Civil está llevando a las investigaciones pertinentes para intentar averiguar de qué forma perdió la vida Paula Roch.